El domingo 10 de agosto de 1628 amaneció con buen tiempo en las aguas cercanas a Estocolmo. El viento era débil y el cielo claro, de modo que muchos curiosos acudieron al puerto de Blasie Holmen, junto al Palacio Real, a ver cómo el Basa realizaba su primera travesía. Tras recorrer a remolque los primeros 100 metros, el capitán del Basa, Sofring Hanson, dio la orden al final de largar trinquete, velacho, gavia y cangreja. Varios marineros escalaron la arboladura y largaron cuatro de las diez velas, mientras los cañones dispararon una salva de saludo. La feliz señal de que comenzaba el primer viaje del Basa. La triste señal de que comenzaba el último viaje del Basa. Y es que estamos hablando del galeón de dimensiones homéricas y con un centenar de tripulantes, incluidos mujeres y niños, que recorrió solo 1300 metros. Luego se hundió. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento y estamos aquí con esa afita con la historia. Hoy hablando de ese Titanic sueco, la tragedia del barco gigante que se fue al fondo del mar en su viaje inaugural. En el mismo interrogatorio en el que negó estar borracho, el capitán afirmó que la causa del hundimiento fue una pequeña racha de viento. Esto es, la nave era demasiado inestable y nunca debió salir del puerto. Un soplido y adiós al sueño de Gustavo Adolfo II. Bienvenido Juan Manuel Santiago una vez más para esclarecer estos misterios. Tan fácil como un soplido, esto parece el cuento del lobo y los tres cerditos. Sí, otra vez más y curiosamente otro barco, un predecesor del Titanic. Y también por las grandísimas esperanzas que se hayan puesto en él. Porque esto era, digamos, el timbre de orgullo de Suecia, que estaba en el genis de su poder. De hecho, Suecia estaba tratando de convertir el Báltico en un mar sueco. Llevaban varios años de guerra contra Polonia. Y Suecia se estaba preparando para entrar en la guerra de los 30 años, por supuesto, del lado protestante. Y había empezado a armar una flota, de acorde con sus necesidades, una flota mucho más poderosa de la que tenía hasta entonces. Si bien es verdad que era el reino hegemónico en todo el Báltico, en toda la zona del norte, pues querían más. Querían más y ahí, a tal fin, pues se ordenó crear esta flota con un buque insignia, que iba a ser el Basa, realmente llamado así en honor de la dinastía reinante, de la dinastía Basa, que era la que pertenecía Gustavo Adolfo II, que era conocido como el León Nórdico. Y el barco tenía que ser tan espectacular que tenía que ser una poderosísima máquina de guerra, pero a la vez, muy del gusto del XVII, pues una muestra de la fantasía, del poderío, del dinero, de la riqueza. Y como tal, pues era un barco muy artesonado, lleno de colorines, lleno de estatuas, algunas hasta un tanto ridículas, ¿no?, en donde se mezclaban todos, pues en el Mascarón de Proa, que era un león en situación de atacar, una clara alusión a Gustavo Adolfo II, como en la popa, que iba a una gran colección de estatuas, donde se mezclaban profetas, evangelistas, emperadores romanos, porque Gustavo Adolfo II se comparaba con ellos, que ya se ha tenido en cuenta como uno de los emperadores romanos, y entonces con algunas estatuas entre lo grotesco y lo humorístico, y todo ello pues con gusto muy barroco, con mucha policromía, con muchos colores, y se empeñó Gustavo II en que el barco contase con 64 cañones, que eran muchos para la época, normalmente los buques de guerra llevaban menos cañones, pero él quería que fuese el Novamás de la época, y precisamente ese hecho llegó a... estos cañones iban colocados en dos plataformas, en dos filas, una encima de otra, y curiosamente para que cupiesen, pues la segunda fila tenía que estar peligrosamente cerca de la línea de flotación, y eso fue lo que determinó el hundimiento del basa, un ligero golpe de viento, una falta de... de una distribución del lastre mal colocada, hizo que se inclinase el barco y que el agua penetrase por las portillas de los cañones, inundándolo rápidamente y llevándoselo al fondo. Así termina ese primer viaje, demasiado pronto, esto parece más ficción, pero obviamente la realidad supera la ficción. Sí, desde luego, todo el mundo contento y feliz allí, viendo cómo se botaba el barco, y en escasos minutos, pues si bien no iba con toda su dotación, podía llevar 130 marineros y más de 300 soldados, pero pues apenas llevaba 100 tripulantes y un centenar de, entre ellos, mujeres y niños, y al final, pues de estos 50 quedaron muertos, de los cuales se han recuperado 25 esqueletos, y bueno, pues el barco se fue al fondo, se fue al fondo, y debido a las condiciones de salinidad y de la fauna que hay en el Báltico, pues el barco se ha conseguido muy bien, este barco consiguió ser reflotado en los 60, entre 1961 y 1963, se reflotó el barco y se le ha hecho un museo especial para él, donde fue reconstruido, las partes que se habían destruido fueron reconstruidas sin planos, o sea que se calcula que la fidelidad del basa que está en el museo, con el baso original es de un 95%, lo cual es bastante aproximado, bastante veraz, y allí estuvo en remojo, pues, 333 años. Bueno, pues así se dice pronto, la verdad, si hablamos del testimonio del almirante Eric Johnson, tenemos que mencionar que él describió cómo entró en avalancha el agua en pocos segundos, y él mismo quedó tan lleno de agua y tan contusionado por las escotillas que escapó con vida por muy poco, hay que decir que el almirante sueco pasó varios días moribundo debido a las heridas, pero fue un afortunado en comparación con ese medio centenar que mencionabas que murieron en el interior del basa, sin embargo, el basa no fue el único barco que se hundió porque pocos días después hubo más catástrofes, ¿no es así? Bueno, pues, en poco tiempo, el buque insignia del almirante Fleming, el Cristina, chocó con otro buque sueco, se fue a la deriva de un temporal en la vallada de Danzig, y la misma suerte la tuvo el barco Rich Nickel, que en Cayú se hundió en la zona del archipiélago de Estocolmo. Bueno, cuando Gustavo Adolfo II fue informado del desastre, afirmó que solo podía deberse a la falta de juicio e imprudencia de los responsables de la construcción. Inmediatamente fue encarcelado el Sofric Hanson, que era danés de nacimiento, para ser interrogado y responder de las acusaciones de que los miembros de la tribunación estaban borrachos y de que los cañones no estaban bien trincados. Y bueno, pues, Hanson pronunció que me partan en mil pedazas si no estaban trincados todos los cañones. Y juro por Dios Todopoderoso que nadie a bordo estaba borracho. Por si acaso, ¿no? Podemos imaginarnos a un marinero de aquella época con aquellos juramentos y aquella forma de hablar tan tremenda, pero claro, es que la acusación era terrible. Y era todo, pues, el capricho de Gustavo II, que se había empeñado en tener un superbarco superpoderoso con 64 cañones, por lo cual, para que copiesen todos los cañones, hubo que hacer el barco más alto, con lo cual el punto de gravedad subió, no se le había puesto suficiente lastre, pensemos que el barco desplazaba 1.300 toneladas y que el lastre que se le había puesto eran de 120 toneladas, fue insuficiente y además estaba mal colocado ese lastre, de tal manera que un pequeño golpe de viento lo llevó a cabecear, a borrarse hacia uno de los costados y en cuanto se borró lo suficiente, la línea de las toneladas de los cañones, de la fila de abajo, pues, fue inundada por el agua y por ahí entró todo el agua y eso hizo que entrase más agua, que entrase más peso, más lastre, que cabecease todavía más el barco hasta que se hundió, claro. Según Erling Matts, uno de los autores que más ha investigado sobre el tema, él considera que el BASA era tan robusto como cualquier barco del periodo y tan inestable como cualquier buque con muchos cañones en aquel periodo, pero ¿qué es lo que hundió realmente el BASA? Según Matts, no es que estuviera mal construido, tuviera materiales defectuosos, aparte del mal o buen gusto, según se mire, el problema es que estaba mal diseñado, sin cálculos matemáticos precisos de estabilidad. Ahí estaría el problema. Bueno, algo de eso hay porque no se conservan planos del BASA, entonces ha habido, cuando hubo que reconstruirlo, se reconstruyó a ojo de buen cubero, o sea, cuando lo construyeron, lo construyeron a ojo de buen cubero y ahora al reconstruirlo, sí ha habido cálculos y ha habido planos, pero cuando se hizo no había tales planos o por lo menos no se han conservado, cosa harto difícil porque esos temas en los astilleros y más en astilleros reales, cuando es un barco de esta entidad, es algo que debía haberse conservado. Desde luego en España o en Inglaterra se hubiesen conservado sí o sí. En España, donde había una concepción del Estado muy funcionarial, desde Felipe II se apuntaba todo y se daba cuenta de todo, aquí hubiesen quedado planos sí o sí. Ahora los culpables quizás no había que buscarlos muy lejos de Palacio, ya que el responsable de ese diseño tan innovador había sido nada más y nada menos que el propio rey, que obligó a añadirle un puente más y otra doble fila, como decías, de cañones para aumentar su capacidad de fuego, así que al final el propio, Gustavo Adolfo y su ambición desmedida llevaron a no buscar más culpables porque el culpable estaba demasiado cerca, ¿no? Sí, cuesta mucho reconocer las propias faltas y más ante una catástrofe de esta dimensión. Entonces, bueno, el león nórdico habría sido más león si hubiese reconocido que era su ambición sin límite es la que había protagonizado este desastre. De todas maneras, pues, se intentó rescatar a la albasa unos tiempos después. El rescate tuvo diversas épocas y lo primero que se ha rescatado fueron algunos cañones que eran de bronce y eso se reutilizaron, pero cuando se intentó reflotar el barco, pues, se vio que pesaba demasiado para los medios que había en la época. Así que el asunto se acabó olvidando y así estuvo durante 300 años hasta que en 1956 Andrés Fronzen, un ingeniero, dio con los restos de él y este hombre que era experto en guerras navales pues se pasó tiempo buscando el barco, pescando gatos muertos, sartenes y tal y el 25 de agosto del 56 pues pescó un trozo de roble ennegrecido que confirmó que era un resto del basa. La verdad que hubo un trabajo de buceo y demás y ya unos años después pues se puso, se pudo rescatar el barco y se le hizo un museo que la verdad es un museo notable tiene diferentes plantas es un museo que está totalmente abierto pero que en su tejado, en su techo deja espacio para los mástiles para que los mástiles puedan asomar y es la única parte del barco que se ve desde el exterior. El museo tiene diferentes plantas está el basa reconstruido y luego diferentes maquetas unas enteras, otras de sección a diferentes niveles para que se pueda ver cómo era el barco o cómo es, cómo estaba diseñado y cómo se podía estar por dentro de él sin llegar a entrar es decir, se vea alguna cámara o alguno de los lugares destinados a la tripulación sin tener que entrar en el registro original. Un registro original que mientras estuvo en el agua estaba bien conservado toda vez que la fauna que hay ahí en el Báltico no está ese animalillo que algunos llaman broma que es el que acaba devorando los pecios en otros lugares, en otros mares del planeta allí no se da. El teledo navalis, ¿no? Ese molusco bivalvo que tanto destrozó a ocasiones especialmente en la madera. Claro, y como allí no lo hay pues ha permitido que el base esté bastante bien conservado no obstante el aire el aire sí que corroe y hace bastante daño a la madera de roble entonces está recibiendo unos tratamientos especiales con líquidos y productos especiales para evitar su deterioro. Se puede observar mucho la diferencia entre la zona original con un color de roble más oscurecido y la zona reconstruida con los colores policromos originales pero que habían sido borrados por tanto tiempo en el agua. Efectivamente, el único recuerdo de que el barco permaneció siglos fundidos está en la carencia total de colores y es que el basa fue concebido como un navío pintoresco y llamativo de esculturas pintadas de color nada más y nada menos que rojo, verde, amarillo y violeta. La verdad es que no había que usar banderas porque el barco si hubiera podido tener más larga vida se hubiera visto de lejos. Bueno, o menos porque en cuanto lo vieran hubiese sido foco del fuego enemigo. Era muy fácil de divisar y esto pues como los casacas rojas en combate era muy fácil de ver pero también de verlo para el enemigo y hacer lo blanco de sus disparos. De todas maneras da la idea parece que triunfaba más la idea de que se quería un concepto barroco de un barco más fabricado para una neumaquia o para un espectáculo versallesco que para ser un navío de combate efectivo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué aprendemos? Ah, pues que Vanitas vanitatis omnean vanitas que escribió el sabio y es que vanidad de vanidad esto es vanidad y al final estas obras de la vanidad humana se desvanecen más tarde o más temprano algunas muy temprano tan pronto como se crean como este basa o como el titanio como alguna u otra obra que ha sido que para todos